Se acercó sigilosamente, hizo algunos ademanes y cuando verificó que nadie lo tomaba en cuenta, inició el robo. Así fue como este ladrón sustrajo las pertenencias de un dirigente vecinal en Guaral cuando era entrevistado por un medio local. Aprovechó el momento y en solo cuestión de segundos se apoderó de dinero en efectivo y un autorradio. La víctima, identificada como Ernesto Lucero, fue alertado por el camarógrafo de lo que sucedía y persiguió al delincuente. Pero este logró huir momentáneamente, ya que en cuadras más adelante fue capturado por la policía y el serenazgo. En el colmo de la desfachatez, el detenido indicó que no era un delincuente, a pesar que las cámaras registraron todo su accionar. La persona afectada no pudo precisar la cantidad sustraída, pero dijo que de todas maneras procederá con la denuncia para darle una lección a este ladrón.